Desde 1997 hasta el día de hoy, es Neto Reino directamente desde Monterrey, Nuevo León, homeboy, chécate esto bro. Mucho amor, mucho flow, mucho más, mucho todo lo que pueda, mucho más, mucha gas, mucho más, mucho corno, más guerra. Bendiciones con canciones, bendiciones los que no bajan bandera, a la gente de mi tierra no hay otra manera, hasta que llegue la placa de nuevo y diga, ahora si es de veras. La calle me conoce, sabe que onda conmigo, las esquinas, las colonias, homies, familia y amigos, no me dejarán mentir, que soy el aferrado, tan grado que nunca deja de escribir, frente siempre en el mic, para el rap soy adic, todo apunta que si, ya se ve ya venir, por fin se dieron cuenta que para esto yo nací sin mod. Y ahora lo notan por las calles, cuando suena en la bocina el flow, toda la vibra con las manos hacia arriba, y en lo oscuro hacemos glow. Good job, dead glow, good job. Lo mejor de lo mejor con... Mucho amor, mucho flow, mucho más, mucho todo lo que pueda. Mucho paz, mucha gas, mucho más, mucho corno, más guerra. Bendiciones con canciones, bendiciones los que no bajan bandera, a la gente de mi tierra no hay otra manera, hasta que llegue la placa de nuevo y diga, ahora si es de veras. Para adelante, constante, bien puesto, siempre en los guantes, con la mano, en el volante, con un estilo elegante, disfruta el viaje, libérate del exceso de equipaje, no dejes puestos y no se raje. Para lo que hacemos, muchos piensan que es locura, pero eso no apura, ni asegura perder la cordura, pa' pensarlo o dejar, es al contrario, son varios años en escenarios y barrios diarios que nunca voy a olvidar. No se me olvida quien estuvo desde el día cero, mal agradecido, no lo soy, tampoco soy grosero. Gracias a todos por todo y ni modo que vaya a olvidar, cada mano arriba, cada apoyo, cada tiempo pasa, ahora somos más y más y más, por eso. Mucho amor, mucho flow, mucho más, mucho todo lo que pueda. Mucho paz, mucha gas, mucho más, mucho corno, más guerra. Bendiciones con canciones, bendiciones, los que no bajan bandera, a la gente de mi tierra, no hay otra manera, hasta que llegue la placa de nuevo y diga, oh, si es de veras. Siempre sobra que decirles cuando el flow no se termina, pura pasión en cada acción, inyectando adrenalina. Es mi medicina, no me importa lo que digan y maldigan o se quejan la vecina. Nah, no me pueden aplacar.